Hola, hola mamicholas y papichuelos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lady Arango y como puedes ver en el titulo aquí abajito, hoy te voy a enseñar un... Hoy te voy a andar enseñando mis productos favoritos, no tengo un mes exacto, esos productos pueden haber sido del mes de octubre, del mes de noviembre y ahora en diciembre, y así que sin más esperamos, comencemos con el video. Bueno mis mamichuelos y papichuelos, obviamente también porque yo sé que aquí también hay hombres que vienen los videos, entonces yo siempre los menciono. Y para iniciar, no tengo digamos así un orden exacto, sino que simplemente voy a ir agarrando los productos y les voy a ir hablando de ellos. El primer producto del cual les voy a hablar es un splash, este dice que es Shimmer Brut Attraction, bueno yo sé que yo no soy muy buena con la pronunciación en inglés, pero bueno, se les va a andar dejando el nombrecito por aquí en algún lado de la pantalla, y este dice que es un splash de perfume con olor a fresa y manzana, y realmente es un olor súper refrescante. Y lo que más me encanta del producto, bueno aquí dice que es americano, y es que el splash tiene como brillitos, o sea, tú te lo aplicas y te pillan bien, y queda súper hermoso y tiene un olor espectacular. Bueno y el segundo producto del cual les voy a hablar es un producto que me ha encantado, lo he estado usando hace como tres meses, y la verdad es un producto realmente bueno, este, como bronzer y blush, que son como un duo, dos en uno, y tú te lo aplicas y yo me lo aplicó con la brochita y la verdad que dejan un efecto muy bonito en el maquillaje y realmente me encanta, y es de la marca de Eibon, y es de la colección de Color Dream. El tercer producto son esos labiales de Vogue de la colección Colorísimo, y de la duración de 8 horas, y realmente me encanta, por eso tengo dos, este es el que prácticamente ya se me acabó y la verdad trato de siempre llevar este labial y ese ya se me acabó y por eso tengo este producto que es el nuevo, y realmente me encanta, pues yo siento que se me dura prácticamente casi las 8 horas, aunque sean felices, tú tomas digamos algo y te quedan marcas ahí en el labial, entonces obviamente se va a quitar. El siguiente producto es uno que adquirí, que compré, pero lamentablemente no me gustó para nada, o no sé si es que mis capacidades, no sé, no los utilizar, o no es como yo lo utilizo, pero siento que como iluminador es fatal, o sea, yo me imaginaba que un iluminador, como muy bien lo hice la palabra, era para iluminar, entonces yo los veía, por ejemplo en Beauty Vloggers, de que ya digamos el iluminador tenía destellitos y o sea, se lo aplicaban y quedan súper guau, pero con este producto de Bardot, con este iluminador me fue súper fatal, o sea, prácticamente está como nuevo, aunque ahí se ve sucio, porque si no han ido a ver el video de donde me maquillo con mi mejor amiga con los ojos cerrados, lo volvimos de una nada, se los bajaré en las tarjeticas para que si no lo han visto vayan y lo vean, esto quedó súper fatal, y lo peor, o sea, no sé cómo se vaya a ver en la cámara, pero si tú te lo aplicas, digamos, aquí así, no sé, o sea, como iluminador se ve fatal, se ve como un parche blanco en la piel, y tiene buena pigmentación, yo creo que eso sería como bueno usarlo en un maquillaje de Halloween, o no sé, como sombra, no sé, bueno, esto podría tener infinidad de uso, pero como iluminador, fatal, o al menos, no sé si yo no lo sepa usar, si alguno de ustedes saben cómo sería bueno este iluminador me lo pueden dejar en los comentarios, se lo agradecería. Los segundos, los otros productos, pues ya no sé ni qué número uno sea de productos, pero estos son de la marca también de Color Twin, como el dúo de blush y bronzer, que les enseñé ahora, y son de la misma colección, son súper, bueno, este BB Cream, o sea, humecta la piel, como lo promete, y el corrector, siento que cubre las ojeras, aunque yo no tenga tantas ojeras, pero sí tengo muchas imperfecciones, y los cubre muy bien. Los otros productos son de la marca Vogue, así como el labial que les había enseñado ahora hace un momento, y realmente es que yo amo la marca Vogue, desde que yo tengo uso de razones, que digamos he usado productos de maquillaje, siempre enseño la marca Vogue, la mayoría, porque también utilizo otras marcas, pero por ejemplo el primer polvo compacto que utilicé fue de Vogue, y siempre mido súper bien, con los tonos, con el producto, nunca tienen una reacción adversa en mi piel, y siento que me van súper bien, además que son accesibles económicamente, y se encuentran fácilmente en cualquier bloguería, cualquier sitio de maquillaje, no sé si ustedes me entienden. Bueno, y el producto de Vogue, pues yo siento que, perdónenme la menchí que me quedó el iluminador, es X, pero bueno, el producto de Vogue es este polvo compacto que dice que es un mate natural, y es de la, el color, dice que es de la caduración, y este es en el tono gitano, y realmente me queda súper bien, siento que la tenía toda mi piel, y como pueden ver, pues yo sí utilizo esta esponjita que da, y se me acabó, bueno prácticamente ya se me acabó, pero es que realmente lo amo. El otro producto también es de Vogue, lógicamente ya que amo esta marca, y es esta base que es la Efecto Total 6, que tengo que aclarar que me encanta, o sea, si de base esta se trata, esta para mí es la mejor, y con esta complemento, también le da Efecto Total 6 de Vogue, que es la pestañina, y díganme ustedes si esto no hace mal, o sea, esto cumple con lo que promete, de todas las pestañinas que he usado, esta es la que más me encanta, y es que por ejemplo, esta ya la he venido utilizándose ya bastante tiempo, y por eso lo digo, es realmente súper buena, y he visto otras recién de otros youtubers, y siento que ella me va a decir, la verdad, esto es súper buena, yo la amo, y esta, pues está casi nueva, recién la compré, así que está toda un dato, así como, se suelen untar las pestañinas, pero es que esta la amo, y es súper económica, y realmente tú la encuentras, literal, en una farmacia, o como les dije anteriormente, en sitios así de cosméticos, o sea, tú la encuentras fácilmente, y además, muy económica, que es lo más importante. Continuando con productos, ahora pues en la parte de las cejas, yo siempre suelo utilizar este, bueno, siempre no, yo anteriormente usaba una pomadita de boge, que era como cremosita, pero pues esta vez que hice probar este producto, y eso me costó como 4 mil pesos colombianos, y vienen estos dos tonos, vienen estos dos tonos, y tiene el tonito claro, como para el principio de la ceja, y el tono más oscuro, y siento que es un buen producto, yo no solía conocer esta marca, pero pues, primer producto, esa marca que tengo, y es súper bueno. El siguiente es este blush o rubor, este es el rubor de la marca Bardot, que con ideas, o sea, claro que me fue súper bien, yo lo amo, o sea, vamos a ver si les puedo hacer un swatch aquí, la consistencia, y él tiene estos brillitos, que tú, digamos, cuando te lo aplicas, pues, o sea, tiene buena pigmentación, como pueden ver, no sé si se alcanza a ver allí en la cámara, pero tiene súper buena pigmentación, y te deja como un testellito dorado, aunque aquí muy bien lo aclaran, que es el Golden Shine, aquí. Entonces, este producto es también súper económico, y además a mí me encanta comprar los productos de maquillaje, que son colombianos, que son nacionales, ya que pues uno hace apoyo a la industria nacional, y de eso se trata, ¿no? O sea, yo no sé por qué le dicen de eso, o sea, yo viera mejor como agrupar las vacas, ¿no? O sea, tenemos todos los de color change, color change, los de boge, y los de las otras marcas, pero bueno, ustedes me entienden. Este labial es de color change, también de Avon, y es en el tono rojo casi con mate, o sea, no me culpen, aquí sé casi con no es clásico, sino casi con, y les voy a hacer un swatch, o sea, este también me encanta, este es un rojo como atrevido, no sé, y él se ve como menos así, o sea, sí es mate, sino que este labial es muy seco, o sea, que tú antes de aplicar, te lo harías de meditar todos los labios, para que así nos vayan a ver como todos fuertes y todos peros, o sea, pero es buen producto, la verdad, me ha encantado, y lo utilizo bastante. Un delineador en plumón, pero, o sea, tiene la puntica de plumón, pero es limpio, la plumón y la fórmula, o sea, tiene buena pigmentación, digamos que una pigmentación media, la puntica es así, la plumón, la típica, pero que pasa con este producto, que tienes de ellos, y yo lo que busco es ver un delineador negro, que tuviera como firme el tono, y no, este es más como, les va a hacer un swatch aquí, ese es, o sea, se ve negro, no sé si se alcanza a ver, perdón, se ve como negro, pero él es un negro con satinado, entonces si a ustedes les gustan los delineadores con satinado y negro, este es perfecto, y la duración no es tan buena, porque por ejemplo, me llorosea el ojo por esta puntica, entonces cuando yo me hago el delineado aquí, de una se me borra súper rápido, pero a las personas que les guste el destello en los delineadores, o sea, esto va perfecto. El siguiente producto también que llevo utilizando ya bastante tiempo, es este blush de Sammy, que este es en el tono satin pink, y es el tono número 7, y es también súper económico, este tono es súper lindo, súper rosadito, súper delicado, súper chic, entonces me encanta este tono. El siguiente producto es un labialcito como un clip blanc, y es este, es así en este tono, recuerdo que este labial me costó $3,000 pesos colombianos, o sea, que es súper accesible, y es súper bueno, o sea, no es lo más que digamos lo más wow, sino que cuando tú quieres digamos hidratar tus labios y aplicarles un poco de color, este va súper bien. El siguiente producto es otra vez un delineador negro, que eso tampoco es que me haya súper, digamos, impactado, ¿no? Es este plumón que es de la marca de Bardot, y es normal, es súper larga, que es algo muy bueno, pero en cuanto a la duración siento que me da igual como con el que les acabé enseñando. Pero, o sea, ¿cómo les explico? O sea, tiene lo que no tiene este, lo tiene el otro, lo que no tiene el otro, lo tiene este. Este tiene súper pigmentación, o sea, te marca un negro espectacular, pero en cuanto a duración, no es como muy recomendable, recomendable porque se riega, o sea, se te corre de los ojos, entonces eso es algo que obviamente nadie quiere que le ocurra en su maquillaje. El siguiente producto es algo que me tiene, me tiene fascinante. Bronzing, que es un polvo compacto bronceador, y es esta belleza. Es este producto que tiene dos subtonos, y obviamente abajo tiene su espejito, y viene con esta brochita, pues yo no utilizo la brochita, la verdad. Entonces, es un satinado súper lindo, les voy a mostrar. No sé si se alcanza a apreciar por la luz que estoy utilizando, pero cuando digamos o te lo aplicas en la piel, no, no, espero que lo puedan notar. Es súper lindo. O sea, ojalá y lo hayan podido notar, pero si tienen la posibilidad de adquirirlo, adquiéralo, es un muy buen producto. Y ya de lo último para acabar este haul de cosas que me han encantado, tengo esta brocha, que esta brocha es la que utilizo para la base, para el blush, para el bronceador, o sea, literal, para lo que sea. Y es súper buena. Esta me costó alrededor de $14,000 pesos colombianos, y es así, es como baladita, y las cerditas son súper suaves, y ayudan a difuminar la base, el corrector, o sea, todo. Bueno, personitas, espero que les haya encantado el video, recuerda que te puedes suscribir en la parte de acá abajito, dándole click al botoncito, y activar la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que yo publique un nuevo video, le des like si te gustó, y comentes, digamos, sugerencias de video. Espero que tengas un hermoso día, y te mando miles de besos y abrazos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.